Y D'Artes está celebrando sus 10 años de vida. El domingo pasado celebró con poesía bautizando por primera vez a uno de sus nuevos equipamientos culturales con el nombre de una mujer, una gestora cultural y artista que hizo historia en el país, María Mercedes Carranza. Y que así pudieran dialogar de nuevo en vez de usar las armas a la hora de resolver los conflictos. Su hija, Melivea Garavito Carranza, declamó poemas de autoría de su madre y varias mujeres le rindieron homenaje. Diana Ángel y la DJ Mon Amour desde la música, en boca de mujer desde la narración oral, Guayac Circo desde las artes escénicas y un grupo de mujeres que conformaron un slam poético. Así, en el Día Mundial de la Poesía, Bogotá estrenó su nuevo escenario móvil, gracias a un incansable trabajo de gestión y producción, el que está detrás de cada pequeño y gran evento artístico que sucede en la ciudad, gracias a Lidartes. Señora, yo no sé si usted se acuerda de mí, yo soy Mario, yo viví en el Puebla hace mucho tiempo. Hasta que se dio cuenta que estaba muy solo y que el mundo tan bonito no sirve. Sí, 29. Ahora, la poesía hecha música, danza, teatro y circo, seguirá rodando por las localidades con el escenario móvil María Mercedes Carranza. ¡Suscríbete al canal!